Hijos de su perra madre, ahí vengo yo, y luego mi claxo no pita, o sea, o triunfas o fracasas, ya esta cara es otra, a como estaba, les juro wey, les juro, es una forma de hacer catarsis, cuando el mundo me quiere lastimar, yo me defiendo con risas, me estaba diciendo que ya hiciera algo de mi vida, porque yo no trabajaba, y que hiciera algo de mi vida, y dije pues voy a hacer stand up, y el no mames ni da risa, ni yo, Muy buenas noches, bienvenidos a Comedipedia, la enciclopedia de la comedia, y aquí está, la primera comediante de la noche, la increíble, el inigualable, Ana Por Fuera Buenas noches hermosos, yo tengo aquí 5 años con depresión postparto, no lo digo yo, lo dice la perra cangurera que traigo aquí Comedipedia, la enciclopedia de la comedia, con Osvaldo Esparza Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Comedipedia, la enciclopedia de la comedia, aquí estamos todavía vivos, todavía esperamos sobrevivir a este episodio, porque acá nuestra invitada aterrizó, ahora sí que aterrizó como que dice va Y pues bueno, estamos aquí en otro episodio más, otro tomo más de Comedipedia, yo soy su anfitrión Osvaldo Esparza, espero que estén muy bien, y espero que esté siendo desagrado este podcast, que lo hacemos con mucho cariño, y con mucho entusiasmo Y hoy es un día especial, porque tenemos a una gran comediante, una gran compañera de la comedia, que está marcando ahorita, este, historia, por qué no decirlo, está marcando la historia en la comedia Ella es Ana Corcuera, que aquí está presente ¿Cómo estás Ana? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta Gracias a ti por acompañarnos, por aceptar, y por este, venir en el tráfico, que dice, ay voy, es que todos manejan bien culo Dijos de su perra madre, y vengo yo Y luego mi claxo no pita, o sea No, o sea, no traes Pero pues estamos en Juárez, entonces está mejor Ya así es, pues sí, mejor, porque no quieres pitarle al de la troca, este, sin placas ¿Cómo no lo voy a dejar pasar, señor de la Tacoma blindada? Sí, sí, no, no, no queremos hacer eso Y bueno, a ver, platícanos un poquito, este, ¿cuándo tienes siendo comedia? Voy a cumplir dos años Dos años En octubre ¿Y cómo fue que te animaste a hacer comedia? Porque, pues, o sea, me gusta preguntarle a los que vienen aquí que son comediantes o cómicos En que cómo, cómo se involucran con eso de la comedia, siendo que es algo de lo más difícil que puedan hacer De todo lo que puedan hacer, se pueden hacer comedia y, y, pues, a mí me gusta saber por qué Por tonta No, no te creas, mira, este, todo comenzó porque mi hermana, Laura, mi manager Ah, la Laura, Laura, la manager, un saludo Gracias por dejarla venir, sin costo alguno Eso No se cobró, no se cobró esta vez, esta vez sí fue gratis Mi hermana siempre me decía de que súbete, inténtalo, si traes ahí como que eres chistosilla, ¿no? Chistosilla Entonces una vez mi amigo El Topo me invitó a su podcast y grabamos y platicamos y me dijo, pues, vamos hoy Hoy hay open mic y le dije, pues, es que no sé Y me dijo, pues, escribe algo y le dije, es que ya lo tengo escrito O sea, a mí me gustaba escribir Entonces, pues, ese día literal me subí y ya Fueron los tres minutos más eternos de mi vida Este, a los que estaban ahí los comediantes les gustó Y me apoyaron para que, o sea, así como que me animaron de que vea al día siguiente Vamos a tener otro open Al día siguiente fui y también me fue muy bien Entonces, pues, ahí dije, creo que esto es lo mío Te gustó Sí, me encantó Y cómo fue ese proceso de tu hermana decirte, ándale, ándale, hasta hacerlo Y bajarte de ahí y luego decir, ay, cabrón, si tienes razón, hermana No, fíjate que sí me costó un ratillo porque lo seguí intentando Y luego sí daba risa, pero como ahí, pues, ya ves Hay veces en que de pronto no te va bien y luego de pronto muy bien Y luego otra vez bajones Entonces, este, sí fue un proceso así como de, chin, a lo mejor y no A lo mejor y ya lo intenté y ya fue algo así como que de mi bucket list Y ya, bye Este, pero no Porque me seguían pidiendo así como que puedes venir a este show y puedes a este show Entonces fue así como que, bueno, estoy haciendo algo Empezaste a ver shows ya de manera profesional Pues, digamos, ya con un público, ya con un boleto de entrada Sí, también, y luego, y que pues eso, o sea, que te empiezan a pagar y tú así como que, ah, cabrón La gente sí vive de esto Sí, afortunados aquellos Sí Que lo pueden hacer Y, y, entonces, en la casa, eras la chistosa de la familia O nunca fuiste, nomás que tenías la mente de ser algún día Mira, fíjate que yo siempre era la de los planes O sea, tengo un chiste que digo que yo era la, yo soy la de en medio Y siempre era la de los planes O sea, a mí se me ocurrían todos los planes y mis hermanos los ejecutaban Ok, ok Entonces, eh, sí fui muy chistosa Pero también muy corajuda Entonces, mi hermano es igual de chistoso, poquito más No, sí muy más Pero él no es nada corajudo Entonces, todos creían que mi hermano era él como que el chistoso de la familia Pero mi hermano nunca se ha atrevido a subirse a un, a un micrófono Y yo siempre le digo, ándale, tienes todo el puto potencial, cabrón Y no No, no tiene interés alguno No, 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 él, él, él es médico Ah Entonces, pues, él así como que yo estoy bien aquí y ya Sí, no, 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 pues, no sé comparar, este, lo que gana con Para empezar Sí, voy a empezar Sí, porque sí se mueve de hambre mi hijo Y bueno, un saludo al hermano de Ana Sí Vemos que algún día nomás de puro cotorra se suba, ¿no? Pues, o sea, aparece unos open mics Exactamente, es lo que yo digo, o sea, nada, escríbete algo Y entonces, después él me dijo, si quieres, yo te empiezo a escribir a ti Porque le gusta escribir y tiene la creatividad Oye, pues, ¿te estás haciendo también eso que tengas tu escritor? Pues, tengo a mi manager, mi hermana y a mi escritor, mi hermana No, no, ya te presentó el paquete, ya, ya Y a toda la familia Y a tu novio también Ah, claro, excelente También Y a tu suegro también Y suegro, sí, a todos Pues, ya, 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 ya estoy ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí, verdad? Ya me voy Ya vete a Hollywood Ay, si ya quisiera No, gracias por estar aquí, Ana Gracias Y, bueno, pues, a todos los invitados que les hago la atenta invitación Ahí es como el pilonasmo Pues, siempre pregunto a ver qué les gusta A quién le gustaría hablar Entonces, Ana, me dio muchas opciones Opciones, pues, muy recientes No fueron como los demás que nos daban Me dan acá, este, artistas setenteros y ochenteros, ¿no? Entonces, fue un poquito más moderno Más moderna Y mencionó a alguien que yo no conocí en lo personal Y dije, bueno, pues, esto Si no lo conozco yo Probablemente habrá mucha gente que tampoco la conozca Y, pues, una de las metas de Comedipedia Es que la gente descubra Estos comediantes, ¿no? De que a veces no sabes que existen A veces no supiste que existieron Y esto trata de hacer Comedipedia De que haya un interés Por comedia Por ejemplo, hoy en día De los chavos estos Que vean en comedia setentera, ochentera Para que vean ahorita Pues todos los comediantes que andan ahorita Ver un poquito de dónde viene todo este rollo, ¿no? Claro En este caso Pues es una comediente argentina Que se llama Laila Roth Laila Roth es argentina Yo no la conocía Y puse a ver sus videos ahí en YouTube Y empecé a investigar sobre ella Y, pues, está muy interesante Porque, digo Para que la hayan invitado A que usara rutina En Viña del Mar Que es uno de los monstruos Del escenario del mundo De que ahí, este Ahí es totalmente Estás expuesto Expuesta A millones de personas Y que te saquen a la fregada Este, en medio de tu acto, ¿no? Esa es una de las características De Viña del Mar O triunfas O fracasas O fracasas Entonces Laila Roth Este, pues, es alguien Que tenemos que tener en cuenta Porque, pues, para llegar ahí Pues no cualquiera, ¿no? Y para ti, ¿qué fue lo primero Que te llamó la atención de Laila? Fíjate que a mí lo que me gusta mucho de ella Es su transparencia en la comedia Es muy directa No se limita a palabras No O sea, como que ella fluye Como que siento que lo de ella Es platicar Y la comedia Y la comedia Me gusta mucho Porque siento que Bueno, más bien Identifico mi comedia Con la de ella En la manera en la que Interactúa con el público Hay veces en que yo Dentro de mi comedia Pues tengo mi rutina establecida Y todo Pero de pronto Veo que alguien hace algo Y lo meto ¿Sabes? O sea, como que Interactúo mucho con el público Y eso es algo que ella hace Este, me gusta también mucho Que sabe lo que habla Se ve que es una persona Que lee mucho Y que estudia mucho Y que sabe de lo que está hablando ¿No? Y como que lo sostiene Hay una Hay un chiste Bueno, no sé si Ya no sé si sea chiste o no Pero es un video Que me marcó un chorro Y es súper nuevo Es reciente ¿No? Ahora con lo del 8 de marzo Y que su papá Se levantó Y que le dijo Feliz día de la mujer Entonces Dice que ellos son judíos Su familia es judía Y dice Papá ¿Qué sentirías Que el día del holocausto Te dijeran Feliz día del judío Papá Y pues claro que O sea Yo dije Sí es cierto O sea Como que Lo puso en un En un escenario En el que tú y yo Podemos entender Pero sin Más Sí claro Sin meterle tanto rollo Y súper así Flat Lo entendiste Te dio risa Y Y llegó el mensaje Eso es lo que me gusta de ella Exacto Sí Sí yo también estuve viendo Sus rutinas Y sí Pues la chava así Muy relajada Es como si estuviera Platicando ahí contigo O sea muy a gusto Y luego cuando hablaba De la menstruación Y todos así como que Se ponen incómodos Y oye ni pongas esa cara Y así como que Eso es lo que pasa en la vida ¿No? Pues lo estoy contando Estoy contando mi vida Y pues a fin de cuentas Es el stand up ¿No? El stand up Desnudarte ahí Ante la gente Exactamente Es decir tu vida Y cosas que podrían ser Chistosas ¿No? Y pues a fin de cuentas Hacer reír al público Que es el objetivo principal Claro Pues 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 Sí Entonces vamos a ver ¿Quién es Laila Roth? ¿No? Vamos a hacer un poquito Una pequeña aquí Biografía y de lo que Estuve investigando Ella es oriunda De Ceres Provincia de Santa Fe Comenzó a estudiar Algo que muy poco Tiene que ver Con el stand up Se trata de Una licenciatura En estadística De la cual De la cual nunca Agresó Porque se quiso Dedicar de lleno Al stand up De estadística De estadística A comediante Además de Chile Realiza Realiza cursos Realiza cursos teóricos Y prácticos Fan del escape Y que le gusta mucho Dormir la siesta ¿No? Sí Soy esa Somos Todos somos ¿Qué temas abordan Sus shows? Bueno Roth suele subir a sus Redes sociales Algunos extractos De sus presentaciones Donde generalmente Interactúa con el público Sobre diversos temas Bastantes cotidianos Que es lo que decimos ahorita Como entrevistas De trabajo Etcétera A esto Hay que agregar Otras materias Como la crianza El sexo O hasta anécdotas De su humilde pueblo En el que nació Hace 36 años La humorista Agradeció La invitación A participar En el festival De Viña del Mar Señalando que Ojalá salga bien Y la pasemos genial Y si no Tendré algo Que contarle A mis nietos Que aunque sean imaginarios Se merecen Que les cuente Algo entretenido Qué chido Está chido Bueno Esa pequeña Como es muy reciente Laila Roth Como que nadie la conoce Es una introducción De quién es Es un intro Entonces búsquenlo Ahí en YouTube Y busquen sus rutinas Porque si están muy chidas Y hay bastantes Sí Sí hay muchos videos Y hay mucho material Para ver de Laila Roth Bueno En lo que Tengo aquí otra Hay una entrevista De cuando Ya hizo el show De Viña del Mar Que fue en febrero De este año Y como que No le fue muy bien Ahí como que Practica Que empezó chido Y luego de repente Ahí como que La misma presión ¿No? Pues tenías la presión Imagínate O sea si uno Cuando va a un open mic Tienes la presión De que Tengo que dar risa Tengo que dar risa Y luego si no hay risa ¿Qué va a pasar? Ahora te imaginas En Viña del Mar Ahí frente Ay no No me lo puedo imaginar La vez que De verdad La primera vez Que yo me subí A un open mic Te lo juro Que yo sentí O sea yo fui al baño Yo tenía diarrea O sea yo no lo podía creer Eran tres putos minutos No me imagino ella ¿Lo fuiste antes o después? De los dos No si Sentía que eso Tenía que salir antes Y me Y luego me bajé Y luego Así como que Y luego fue Me fui a sentar Y estaba sudando mucho Y luego temblando Y me acuerdo Traía esta blusa justamente Ah mira La blusa La suerte Aquí la trajiste Este Y me fui otra vez Al baño Y no podía procesar Lo que acababa de pasar O sea a lo mejor Para los que ya Son comediantes acá Se les hace una estupidez Lo que estoy diciendo Pero de verdad En ese momento Yo decía No puede ser O sea esos tres minutos Para mí fueron eternos Yo también Yo también No he vivido En carne propia también Y bueno Luego del show De Vía del Mar Entrevistaron a Laila Y comentó Dijo Isito Vamos a decir Isito Me sentí bien Hubo momentos En que estuve más tranquila Otros más nerviosa Y fui pasando Por todas las emociones Por momentos Un poco me desconecté Hay tanta gente Que uno empieza a distraerse Pero la verdad Lo disfruté muchísimo Laila Ro También agradeció El respeto Por momentos Que no hubo tanta risa Y que la gente Igual se quedó escuchando Y eso lo agradeció Muchísimo Aclaró que No me molesta Que me silben Lo que me molesta Es no poder Entretenerlos Era mi oportunidad De hacerlo Y no lo pude hacer Pero tampoco Pero tampoco Me quiero quedar Con esa parte Bueno Básicamente Pues está Pues agradecida Sabemos que Hay veces que No pasa Si hay veces En que no entra El chiste Y ya no entró Mi hija O sea pues Ni modo Ni modo Y es lo que ya comenta Pues bueno No me agüita tanto Que me hayan Chiflado O agüchado Pero lo que me caló Fue que pues No los pude entretener Como yo quisiera Claro Y pues Se hizo lo que se pudo Con lo que se tuvo Claro Y ni modo Y este Y eso también es un sentimiento Pues que también Nos podemos identificar Si claro O sea Hay veces en que Por ejemplo Lo acaba de suceder Este fin de semana Yo tenía un show Y no me sentía bien Ah Si Simplemente no pude O sea Todo el día en la cama No tenía mis emociones Balanceadas Mis chakras alineados Y no pude salir de la cama Y pues tuve que cancelar No era show mío O sea Era como un Un showcase Este Pero de todos modos Obviamente me dolió Porque pues No cumplí con mi palabra Hay veces en que Lo hago No me siento bien Y lo hago Y no sale bien Claro No doy risa O traigo yo otra energía Otra actitud Y pues mis amigas se acercan Y así como que Oye estás bien Estás siendo un poco Pasivo-agresiva Este Entonces Pues prefiero ahora Reconocer mis emociones Y saber O sea Si lo estás pasando mal No tienes por qué Forzarte A Hacer reír O sea Primero hasta reír a ti Ay sí Sí Pues este El eterno La eterna maldición De los comediantes ¿No? De que te estás Sufriendo por dentro Y pero tienes que ir Pero tienes que hacer reír A mucha gente Bueno no tienes que Pero Claro O sea Bueno Se está acostumbrado ¿No? A que Este dicho ¿No? De que El que ríe por fuera Llora por dentro Y este rollo Sí totalmente Y lo que dicen Los comediantes Y los actores Y los blablabla Son los que más están en depresión Y yo No No Me lo juro que no O sea Poquito Poquito Pero no tanto Sí sí Y sí pasa Bueno O sea Sí me puedo identificar También con esos momentos De que la verdad No traes la energía Y no traes el ánimo A mí no A mí esto ahorita No me ha tocado Vivir algo así O sea No digo Sí me ha tocado sentir Así como tú sientes Pero no me ha tocado cancelar O sea Te la tragas Dices ni modo Sí o sea Porque es algo que no está normalizado Pues es algo que Dice no no Tienes que cumplir Porque tienes un compromiso Sí Entonces Hay gente que paga un boleto Y no tienes que estar ahí Y los compañeros Y deja tú O sea yo dije Pues a lo mejor Y no va nadie Porque No sé A lo mejor no publiqué Mucho el flyer O sea como que gente Que quisiera verme a mí Y al día siguiente Tú me mandaste mensaje Me mandó mensaje Varias personas Así como que Fuimos a verte Y yo No Ya no me digan Porque si no Tampoco salgo de la cama Menos Sí No pero bueno Bueno Ya este Esperemos como te dije Esperemos que tus días sean mejor cada día No Sí ya Y bueno Estás aquí ya Estás aquí en Comedy Pay Estás echándole ya Galleta Y estás muy contenta Y estoy muy feliz Sí Sí Ya esta cara es otra A como estaba Les juro güey Les juro Y bueno Tenemos algo más De Laila Roth Que también me puse a ver Ella se define Como una comediante Que dice pavadas Bueno pues Ese es su lenguaje ¿No? Sí Pavadas que ven Es que sabes que también Eso como que me da mucha risa O sea No me dan risa los argentinos Bueno sí Pero como que sus palabras Y los modismos que tienen Como empatan Las palabras con el chiste Y me da mucha risa O sea No lo puedo tomar en serio Y hay pero bueno Que disfruta mucho Hacer reír Su humor se mete Con todo y con todos Inclusive con ella misma Es una forma De lidiar Y defenderse De un mundo Que muy pocas veces Es gentil Laila Roth Es una de las Estondoperas Más destacadas Surgidas en los últimos tiempos Y disfruta de una carrera En pleno ascenso El año pasado Bueno ella cuenta Que el año pasado Fue muy difícil para ella Porque su mamá Murió de COVID Y pues bueno Después de eso Estuvo pues un poquito Pues muy Como deprimida Sí muy deprimida Y ya decidió Quierse en casa La gente empezó a salir Con naturalidad Y pues ella seguía En cuarentena Ella dice que Pues apenas Recién se activó En febrero Porque dejó atrás El duelo en que vivía Y es lindo Que pues hace reír A la gente Volvió a disfrutar eso Y ahora está Con un nuevo show Que representa Todo lo que siente En ese momento También volvió A alimentar Sus redes sociales Algo que no le gusta Pero pues son necesarios Ahorita Subir material Constantemente Sí pues para crecer Claro Entonces le preguntan Dice Eso hay que dedicarles tiempo Y pues sí Son unos tiempos Son esos tiempos De que tienes que tener Tu Instagram Tienes que tener Tu Twitter Tienes que tener Tu Facebook Tienes que tener Tu TikTok Bien activo Todo bien activo Ay sí Para que Pues eso mismo Te da promoción Pero pues La gente dirá Que nada Pues está fácil Es un trabajazo Es un trabajo De diario Estar subiendo Estar viendo También crear contenido Todo este rollo O ver qué vas a subir O qué Este A mí lo que me Más me batallo Mucho Como que yo soy bien Yo soy un juez Muy duro Conmigo misma No sé Y me grabo Y por X o Y Ay no ya no me gustó O ay la blusa No se me veía bien O ay no Entonces Por eso no subo Tanto contenido O sea si tengo Videos Y si tengo contenido En mi celular Bien gracias Pero no lo subo Este Pero pues es un Trabajo mío Acá ya De introspección ¿Tienes material En redes o no? Sí en TikTok En TikTok En TikTok Pero ya mi manager Ya me regañó Y ya me dijo Tienes que subir A Insta también Por los Reels Porque ahora tienen Más visibilidad Los Reels Este Obviamente más Contenido a TikTok Más interacción En Insta Más Porque Gracias a Dios Gracias a mi padre Dios Tengo buen engagement Entonces Me dice Tienes que nutrir eso O sea para que eso Siga Tienes que nutrirlo Sí claro Entonces Pero me gustó ahorita Lo que dijiste Que ahora Cuando se murió su mamá No que me gustó eso Sino que ahora Lo usó como Parte del show Sí Y eso es algo Que creo que la mayoría De los comediantes Nos pasa O sea Estamos pasando Por una situación difícil Y le sacamos así Pum El otro lado Así como Me la vas a pelar Culero Sí Sí pues Es un momento Es una forma De nosotros Lidar el duelo Como dicen Como una catarsis Ajá Una catarsis Lidar con el duelo O sea Yo sé A lo mejor se dirá cruel ¿No? Y la gente dirá Como son Mierdas Mierdas Sí sin sentimientos Pero pues A ver A ver Págame el psicólogo A ver Sí No Hasta cada uno Se sale más barato Definitivamente se sale más barato Que ir al psicólogo Pero luego Te pones bien pedo en los shows Y luego Te acuerdas Y lo ves a llorar No, no, no No, no es cierto Yo no tomo No, no, no No tomas No tomas Casi no Bueno Cuando voy a los shows Y así no Casi no Sí no A mí tampoco me gusta subir con Con alcohol encima Mira así mucho Una cervecita Y yo me acuerdo Cuando empecé Este pedo Mi papá Pues él sí salió mucho ¿Verdad? Él fue un hombre Muy de fiesta Y muy acá Y mi papá me decía Mija tú a lo que vas Entonces como que Se me quedó bien grabado Eso de que Yo a lo que voy Este convivo Con los que tengo que convivir Rapidito Agradezco también A la gente que va Pero no me pidas Que me quede de peda No me pidas O sea porque Es a lo que vengo Y ya Claro Sí, sí Sí he notado eso Oye pero también Tu niña Tu niña también Ah también Pues es que también Tengo una niña O sea que más O sea es que se sube A contar chistes No, pero ya no Ya no Ya no porque ya es un tema Ya es un tema Y yo creo que este podcast Lo van a ver sus maestras ¿Cómo que es un tema? Sí, porque Pues ya va ahí O sea ella escuchaba Todas las majaderías Ah sí, sí Y entonces va a la escuela Y se le hace fácil Y ayúdenme güeyes Y quién sabe qué Les da sus compañeras Y pues tú te ríes La maestra dijo Yo no pude aguantarme Y pues me reí Me dijo Pero está mal Y lo dije Pues sí, claro que está mal Entonces Cuando nos empezamos a dar cuenta Que empezó a decir Muchas malas palabras Y que también decía Pues los chistes pelados Y yo así de que no Se me hace que Sí, no O sea Uno ya mayorcito Tiene la responsabilidad De lo que está diciendo Afrontar las consecuencias Pero ella está chiquita Ella no sabe Claro No la quiero minimizar tampoco De que no sabes Pero Sí, sí, claro La conciencia es diferente Y para ella Pues como le daba risa a la gente Ajá Este Sí es muy chistosa Y es Yo creo que si ella empieza con la comedia Me parte la madre a mí Definitivamente Digo que ella trae Ritamente trae Yo sé que la he visto Cuando toda vez subía Con tres chistes Sí Muy simpática Apenas ese güey Y sí Te da mucha risa Te da risa Y cuenta los chistes bien O sea Sí, eso sí No se raja Mucho mejor que cualquier Que a muchos Que nos subimos Esa niña cuenta bien los chistes Sí Sí, pero pues también Esa es mi otra Esa es mi mayor responsabilidad Y también que Por lo general Después de cada show Después de cada open Trabajo ¿Sí me explico? Y pues Soy maquilera O sea Trabajo Trabajo como ingeniero En diseño Pero Pues Según nos tiene que levantar temprano También tiene deberes Sí, sí Igual que yo Yo no tengo bebés Pero pues no tengo que levantar a trabajar Para mantener a este bebé tan bonito Ese bebesote Porque me dio gustos caros Sí Y una barriga grande Así es Bueno Le preguntaron un poquito Aquí a Laila Le preguntan ¿Qué es el humor Para los humoristas O para los comediantes? Y lo dice ella Creo que los comediantes Somos chistosos Cuando se prende la luz Es un mecanismo de defensa Totalmente Casi todos los cómicos Estamos tocados de la cabeza O sea Locos Imagínate Que yo subo a un escenario Creyendo que digo cosas interesantes Y busco que los que me vayan a ver Crean que lo que digo Es al menos divertido Hay algo del ego Y de la necesidad De ser aceptado ahí El humor para mí Es una forma de hacer catarsis Cuando el mundo me quiere lastimar Yo me defiendo con risas Ah, qué bonito, ¿no? Muy bonito Sí, muy bonito Como mi chiste más Creo que es el más escuchado Que tengo ¿Cuál? Que es el de mi novio Y que me decía Que el stand-up Era puras mamadas Y esto es una pelea En serio O sea, fue una pelea real Él me estaba diciendo Que ya hiciera algo de mi vida Porque ya no trabajaba Y que hiciera algo de mi vida Y dije Pues voy a hacer stand-up Y él No mames Ni da risa Ni yo Y pues él es DJ Este Yo dije Se la tengo que regresar De alguna manera ¿Cuál mamá es más grande, no? Dice que el stand-up Son puras mamás Y yo nunca había escuchado Que él se quejara de una Para empezar Y luego Le preguntan otra vez Le dicen ¿Te sentías graciosa Antes de dedicarte a este oficio? Y dice Ella Uf, qué pregunta No sé muy bien Pero sí recuerdo Que quería hacerlo Cuando era adolescente Me juntaba con otras chicas Y era hacer chistes A los 13 o 14 años Quería que mi herramienta Fuera hacer reír O sea que ella traía ahí Sí, ella ya sabía Pero le dicen ¿Pero no siempre supiste Que iba a ser comediante? Y lo dice ella No, para nada Vengo de una familia Muy tradicional Con un padre médico De hecho Yo estudié una carrera seria En el pasado Me acuerdo que antes de eso Le dije a mi mamá Que yo quería estudiar teatro Y ella me respondió Que lo hiciera Pero de hobby Que lo importante Era que recibiera Una carrera en serio Por eso me fui a estudiar Licenciatura en estadística Pero más tarde Me vine a Buenos Aires Y comencé con el stand-up Mientras estaba En la investigación Del mercado Entonces al final Pues no me gradué Entonces Como siempre Los papás No, no O sea, si quieres hacer esto Ok, de hobby Pero a mí Dame un papelito Claro Porque tienes que ver Con qué vas a comer Sí Porque eso no te da de comer Exacto Y tú no mames Vea La India y Uridia Vea A todos ellos O sea, que por comedia No manches Claro O sea, pues Como dice acá Nuestro productor De aquí de Comedipedia René Paine no dice Es la constancia Es la constancia Son las ganas Que tú le quieras meter Así es Y sacar Y meter 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 y rascar Ya viene incómodo A ver a qué hora se va Ya este programa Ya se hizo 4X Ya Nos van a tumbar El video ¿Qué más podemos poner? Aquí dice Pongan una imagen De barro O algo así Para que no lo tumben Dice ¿Qué hiciste Con la primera Con la primera La primera plata Que ganaste? O sea, con el primer Pago que le dieron Y dice Que me empecé A regresar En taxi De los shows O sea, ya tenía Para pagar un taxi ¿No? Después me compré Una secadora Porque la que tenía Me dejaba la ropa Empapada O sea, qué chido Necesidades Y dice ¿Qué hiciste con? Ah, perdón Naciste en Ceres En Santa Fe ¿Fue muy necesario Venirte a Buenos Aires? Le dice Cuando termina La secundaria Ya no te queda otra Ceres tiene Tiene más o menos Trece mil habitantes Y para ir a la facultad Entre otras cosas Te tienes que ir Algunos volvían Como médicos Pero si estudiaste Comunicación social Se hacía imposible Yo tampoco Volví Y además vengo a visitar Y luego le preguntan ¿Cómo es el público De Laila Roth? Dice No sé En las estadísticas De las redes Veo que muchas mujeres Miran mis videos Y creo que tiene sentido Una le puede hablar A un adolescente Pero no sé Si tengamos El mismo lenguaje Por eso creo Que es lógico Que quienes me sigan Sean parecidas O tengan puntos De contacto conmigo Entonces Pues tal vez ¿No? Porque ya tal vez Más conexión Con las mujeres Pero bueno A fin de cuentas La comedia es universal Si vas a reír a alguien Tienes que hacer reír A las mujeres A los hombres A todo el mundo Pues sí Si quieres Tener así como que Un amplio Un amplio Público Pues sí Tratar que tu comedia Sea compatible Con la mayoría Este De los pensamientos ¿No? Pero Pero también Qué padre ¿No? Así como que encontrar Siento que cuando Encuentran Cuando encuentran A la comediante O tú como comediante Encuentras a tu público Es así como Ah Tu familia ¿No? De que los mismos Que piensan Las mismas pendejadas Que tú Y O sea Lo mismo que harían ellos O Ay yo siempre he pensado eso Y lo Ay yo también Por ejemplo El chiste de mi mamá Mi mamá Era igual Y o así Este Entonces digo Así Ay pues mira Si somos varios enfermitos No soy la única Las que no todos Lo decimos ahí enfrente Enfrente a todo el mundo No todos tienen el valor De mentarle a la madre A su mamá Y enfrente Eso sí es de valor Y luego Esta Dicen Le preguntan esto Haces muchos Muchos chistes Relacionados con tu peso ¿Sufriste mucho Por ese tema? Ella dice El mundo es muy Muy hostil Con los que tenemos Un cuerpo más grande No sufrí No sufrí bullying De chica Pero vivo en un mundo Donde las sillas Son incómodas El otro día Fui a un parque De diversiones Y había juegos En el que no entraba Pero tengo en claro Que deberían ser Asientos más grandes Hacer chistes con eso Es un poco Como hacer terapia Siento que mi vida No está delimitada Por el tamaño De mi cuerpo Y al mismo tiempo Lo primero que se ve De mí Pues es eso O sea Es obvio Claro No puedes esconder Algo que Entonces pues Más que nada Pues es Reírte de ti mismo Que también es Es una herramienta Muy Muy usada En el stand up Es tu vida Y tus desgracias Te hacías Cometir un chiste Tienen mi cangurera Güey Tu cangurera Mi cangurera Que hija de la verga Como la odio Pero Pero me ayuda bastante Me ha pagado Comidas Me ha pagado Comidas O sea Te ha pagado Para que tengas Más cangurera Exactamente Fíjate que sí O sea Yo si dejo de comer Esto desaparece Pero Prefieres comer Sí Pero luego también digo No mames Es de más beso ¿Dónde está? Como casi un metro O sea Sí hay O sea Hay veces en que Me inflo de más Y si La morra está Muy grande O sea Muy muy grande Casi abre el zipper Y Ay Pero no Este Se puede decir Que me amo Porque ahora Ya lo uso Como dice ella De terapia De que Ahí está Es mi cuerpo ¿Verdad? Este Obviamente quisiera Que no existiera Sí ¿Quién no? Pero pues ya que la tengo Pues la voy a aprovechar Claro Hay que sacarle provecho Sí Muy bien Es como yo Para sacarle provecho Esta cara ¿No? O sea Esta cara la tengo Pues tengo que sacar provecho Sí pues sí Tú lo dijiste Muchas gracias Tú lo dijiste Por estar de acuerdo en eso No Y bueno Esto fue un poco De lo que está ahorita Viviendo Laira Roth Que pues está muy vigente ahorita Búsquela ahí En redes sociales Busquen sus stand-ups Ahí en YouTube Que están muy padres La verdad Sí Y es pues una forma De descubrir Creo que es la primera Comediante que hablamos Que no es mexicana Ni es americana Ah que chido Entonces este Hablamos de Laira Roth Que es poco conocida No sé A lo mejor yo estoy en un error Y la conoce mucha gente Y es argentina ¿No? Pues que padre Que padre Que padre descubrir A Laira Roth El día de hoy Muchas gracias Ana Por la recomendación Y Ana Algo más que quieres agregar Algún otro Característica de Laila O alguna otra Que puedas agregar sobre ella O si no Pues ya nomás Despídete de nuestras redes sociales Donde te podemos encontrar Si no ya lárgate Si no vas a servir mucho Lárgate ya por favor Este no pues Creo que todo lo que dijiste Creo que sabes más Ahora tú que yo A mí me gustan Pocos comediantes Todo mal Iba a decir Pocos comediantes veo yo Son muy pocos Como Yoda Como Yoda Este Pocos comediantes veo yo Casi no Soy de ver Stand up Porque Una vez me pasó Que yo estaba pensando Como que en una rutina O así Y vi un comediante Y tenía lo mismo Entonces Y viceversa Él estaba hablando Como de algo Y dije Ay a mí se me ocurre esto Pero dije Me estoy liando De lo mismo A lo mejor Y no he encontrado El balance Entre ver Y nada más Aprender Y como que ver La técnica Y no tanto el contenido Pero de momento De momento no De momento no te vengo Manejando tanto Tanto repertorio De comediantes Pero sí Que chido Todo lo que dijiste La neta Me siento muy identificada Con ella Por que le vale verga Todo lo que dice O sea es bien abierta Y eso es lo que agarro más de ella Eso es lo que me gusta mucho de ella Sí Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Yo tampoco estoy mucho De ver a stand up Porque también siento Que se me va a quedar guardadito Y en algún momento En mi mente Se te queda la puta cosquilla Y lo dices Y luego la escribes Y luego dices Eso lo vi Pues no sé Sí, exacto Entonces Prefiero yo ser A la que le copien Que yo copiar Claro Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo con eso Yo tampoco No veo mucho A mucho stand up Ajá Porque tengo ese miedo Tengo ese Sí, pues ese miedo De que Mi última intención En este momento En la comedia Es copiarle a alguien O sea A mí me gusta ser original Y me gusta Este No quisiera que Alguien dijera Ah ese güey Se copió la rutina O se copió el chiste de Italia Ah güey No sabía Perdón Sí Pero pues bueno Y pues bueno Ana Esta fue Laila Roth Este Algo que quieres agregar Dinos tus redes Para ver tú También tus rutinas Y todo este rollo Sí, claro que sí A mí me encuentran En Instagram Como soy Ana Corcuera En TikTok Como soy Ana Corcuera A O sea Dos A's Dos A's al final Y en Twitter Y en Twitter Como Ana Y en Bajo Corcuera ¿Qué más? YouTube ¿Tienes canal en YouTube? No tengo YouTube No tengo YouTube Y qué mal Porque Cuando me presenté Con Hermanos de Leche Ajá Me metía a YouTube Y porque varios amigos De mi hermana Ponían de que Ana Corcuera Y salía Ana Corcuera Como que varia gente Me buscaba Y pues bien pendeja Yo ahí Sin subir nada Pero ya ¿Pero hay algo tuyo En YouTube o no? Creo que de cuando Ah sí De cuando fue Con Hermanos de Leche Ahí salgo Este No me quiero colgar De su fama Pero Este Y qué más Y ahí voy a tener Mi show completo ¿Lo puedo anunciar? Sí Es que No sé cuándo Si es el programa No sé cuándo No Hasta el 27 de mayo Es que como tenemos Muchos adelante No sabemos si va a alcanzar Pero bueno Tú dilo Bueno Si no lo alcanzaron Se la pelaron El 27 de mayo En el teatro Oro Teatro Oro Aquí en Ciudad Juárez Chihuahua Así es Sí Este Si usted está viendo Este Este Episodio Episodio Y todavía no es 27 de mayo Entonces aproveche Para ir a ver Ana Corcuera Y si ya fue 27 de mayo Y no la vio Bueno pues Busque a Ana Corcuera A ver cuándo Tiene otro show Para que vaya Sí Porque muy Muy bien vale la pena Muchas gracias Ana Corcuera Es una Es una de las Grandes representantes De la comedia Aquí en Ciudad Juárez Y pues al rato Al rato vamos a ver Nacional Internacional Y ni modo perros Así es Vamos a ver Niña del mar Eso Agarradita de la mano Con mi Laila Ni modo Eso Iba a decir Que le fue bien chingón Bien chingón Sí Muchas gracias Ana Gracias por estar aquí Muchas gracias a ustedes Por aceptar la invitación A Comedipedia La enciclopedia de la comedia Esto fue el episodio De Laila Roth Y yo soy Osvaldo Esparza Y nos vemos Nos leemos O nos escrevemos En el siguiente episodio De Comedipedia Hasta luego Comedipedia La enciclopedia de la comedia Con Osvaldo Esparza Derechos reservados Audioforma Comedy 2023 Oigaste